Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí Viento que refresca el alma, me lleva a ti Poder, vida, plenitud, mi Cristo es Sabemos que más que vencedor es ser 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 Mucho más Una de las características del Evangelio de Juan es mostrar a Jesús como Dios Mostrar a Jesús como el ser divino, como el Hijo de Dios Aquel que estuvo con Dios y descendió a mostrarnos quién es verdaderamente Dios Ese Evangelio es pero maravilloso Arranca luego ese Evangelio diciendo en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios Estaba con Dios, vos podés decir bueno mira los ángeles pudieron haber estado con Dios Hay testimonio ahí de Job donde dice que los hijos de Dios venían ahí a la audiencia Obviamente nosotros no sabemos si eso es literal o es una figura o una expresión para enseñarnos Pero lo que Juan escribe dice que abiertamente él estaba con Dios y era Dios y que todas las cosas por él fueron hechas Este mismo autor en Primera de Juan dice nosotros nos estamos diciendo algo que nos contaron Lo hemos visto, lo hemos tocado, hemos palpado al Verbo de Vida y vimos su gloria Y para eso quiero tomar dos partes que son históricas de la Biblia Que es cuando Jesús se le aparece a la mujer samaritana y a Nicodemos Donde son dos partes donde Jesús muestra su humanidad pero a la vez muestra su deidad Y de ahí como hoy tenemos Santa Cena en esos dos relatos Jesús habla del agua viva Y habla de que para entrar al reino de Dios tenemos que nacer del agua y del espíritu Que Dios compara esa agua espiritual con un agua viva Que el agua viva en la época antes no había esa corposana y obviamente habían ríos Pero vos no te podías ir a un río para tomar agua solamente porque podían tener kilómetros Entonces ellos cavaban y cavaban hasta encontrar una fuente de agua viva Una fuente de agua viva no es una naciente así que salen aguas pequeñas sino que es algo que sale muchísima agua Tal es así que en la época de la samaritana dice que ese propio pozo de Jacob Que Jacob había abierto ella estaba quitando agua de ese pozo Pero vamos a mirar primeramente y vamos a asombrarnos del Señor Y ya conocen esta referencia en Jesús y Nicodemos La historia de Jesús y Nicodemos en Juan 3 y lo de la mujer samaritana en Juan 4 Tal vez no lo vamos a leer ahora vamos a leer así por porciones Pero no quiero dejar de predicar también el contexto Nicodemos era uno de los principales de los judíos ¿Qué significa eso? Que hace referencia al Sanedrín, al concilio Eran tipo el consejo directivo de los judíos y de la religión judía Era uno de los principales y vino a ver a Jesús de noche En el primer año de su ministerio público Jesús hizo ya unos cuantos milagros en Jerusalén Pero todavía no era público para todos Era público pero todavía no era la parte de popularidad Que fue el segundo año donde la gente le seguía así por miles de personas Ahora se estaba manejando y ellos con mucho temor Estaban comentando entre los líderes religiosos lo que estaba pasando Porque ellos ya habían visto la fama de Juan que había predicado el evangelio del reino de Dios Y tomaban su evangelio como algo de Dios Pero también todo el contexto coyuntural, social, religioso, político Estaban preparados para recibir aquel Mesías prometido A ese rey que iba a reivindicar a Israel Un gobierno político Ellos estaban esperando porque había profecías como Isaías, los Salmos Donde hablaban que este rey iba a ser exaltado, iba a ser levantado Pero había otras profecías donde hablaban que iba a ser desfigurado Como dice Isaías 52 Pero el punto es que ellos estaban aguardando un rey Entonces Nicodemo le dice a Jesús Sabemos que venís de Dios por las señales que estás mostrando como maestro No le dice como otra cosa, venís como maestro La expectación era el reino de Dios Que Dios cumpla lo que prometió en restaurar el reino de Israel Para todo lo que leemos la Biblia Nosotros sabemos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis Tiene un mensaje especial Y cuando el pueblo de Dios se reveló a Dios Dios prometió a un rey que él iba a restaurar todas las cosas Entonces estaban esperando eso Y parece que Jesús directamente le responde De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios ¿Por qué Jesús le dice esa pregunta? Si Nicodemo no le había preguntado al respecto Porque ellos estaban esperando a alguien de Dios Pero ellos no podían entender o no podían todavía dimensionar Que esa persona, aunque hacía milagros Podría ser tal vez ese rey prometido Y Nicodemo solo lo estaba viendo como un maestro Y Jesús le da una de las doctrinas más importantes del cristianismo Que es el nuevo nacimiento Que se requiere nacer de nuevo para ver el reino de Dios Porque el reino de Dios no es una cuestión física El reino de Dios sí va a venir físicamente en su momento Pero primero se lo recibe con el corazón El caracú de la doctrina cristiana Es que el corazón del hombre es engañoso Que del corazón del hombre salen todas las maldades Los propios judíos entendían eso Por eso ellos dijeron Dios no abandonó porque hemos dejado la ley Por eso Dios permitió que Babilonia conquiste a Judea A los judíos Y que los asirios conquisten a Israel Ellos dijeron La ley se ha abandonado Volvamos a la ley Y ahí nacieron los fariseos Ahí nacieron los escribas Que fueron los que empezaron a investigar Porque los escribas eran los interpretadores de la ley Los exégetas de la ley Investigaban Dios nos dejó porque hemos incumplido la ley Volvamos a cumplir la ley Entonces en la época que Jesús viene Encontramos a la secta de los fariseos Los saduceos Que eran personas que por fuera cumplían la ley Había una religiosidad importante Pero faltaba la verdadera religión Que era la del corazón Ese nuevo nacimiento tenía que darse El corazón del hombre duro como una piedra Tenía que ser roto Transformado Y no podía haber manera Si no había una limpieza espiritual Y esa limpieza espiritual No se iba a poder lograr Por las fuerzas humanas O por la voluntad humana Aunque el hombre diga De todo corazón Quiero que Dios haga una obra en mi vida Quiero servir a Dios No iba a haber manera De obtener ese regalo espiritual Con su fuerza O con sus capacidades Se requería del espíritu Dios tenía que trabajar ahí Para De cierto te digo Que el que no nace de agua y espíritu No puede entrar al reino de Dios Ahora no era más ver Era entrar al reino de Dios Y Jesús continúa No hablamos Dice Lo que no sabemos Sino de lo que sabemos Y lo que hemos visto Testificamos Y no referí No recibí nuestro testimonio No recibe nuestro testimonio Habla el Sanedrín De los compañeros de Nicodemo Si os he dicho cosas terrenales Y no creéis ¿Cómo creeréis Si os dijere las celestiales? Miren lo que Jesús dice Y a veces nosotros leemos nuestra Biblia Y esto se nos pasa así Se nos pasa como si fuera que Entra acá y sale acá Miren lo que Jesús le dice a Nicodemo Presten atención Nadie subió al cielo Sino el que descendió del cielo El hijo del hombre Que está en el cielo Una referencia gloriosa Que Jesús está trabajando En el corazón de Nicodemo Que le había dicho Sabemos que venís de Dios Por las señales que hacés Como maestros Como maestro Pero Jesús le está diciendo Nadie subió al cielo Sino el que descendió del cielo El hijo del hombre Él Que está en el cielo Es el único Que puede contarnos Las verdades celestiales Y terrenales No es solamente Que Jesús está predicando El arrepentimiento acá No es que Jesús solamente Está predicando Del nuevo nacimiento Él le está mostrando A Nicodemo Quién era él En el proceso de Juan Ustedes pueden ver En todas las situaciones Que van pasando Por eso quiero tomar también Lo de la mujer samaritana Jesús va trabajando Con la audiencia Con las personas Con las que él estaba viviendo Y en especial Con sus discípulos Que posteriormente Iban a predicar El evangelio A todas las naciones No soy un maestro Nicodemo Escuchen discípulos Porque los discípulos También estaban ahí Yo soy el que estuve Ahí en el cielo Y descendí del cielo El hijo del hombre Nicodemo estaba esperando Un reino político A alguien Que pueda traer liberación Pero Jesús Estaba hablando Un reino espiritual Estaba hablando De que él mismo Venía a traer El mensaje verdadero Y él era el hijo del hombre Que hablan Daniel El hijo del hombre Que vendrá de los cielos Y Nicodemo Era un entendido De la ley Él tenía que Haberse asustado Mucho En esa conversación Así como cuando Los discípulos Se asustaron Cuando vieron Que ese hombre Detuvo el mar Y detuvo los vientos Y ellos tuvieron miedo Y dijeron ¿Quién es este hombre? Y nosotros Vemos en el antiguo testamento En los salmos En los profetas Dicen Dios detiene La fuerza de los mares Y detiene los vientos Automáticamente Esos hombres de Dios Discípulos Que veían Lo que estaba pasando Ellos Estaban teniendo Un encuentro No con una persona Ordinaria Era Dios Hecho hombre Los planes De un Maestro judío De la época Era esperar Con alegría Esa gran promesa Y la gran liberación De todo un imperio Y volver A practicar Las cosas increíbles Que Dios Le había prometido La presencia De Dios En medio de ellos La adoración A través del templo La gloria De Dios Descendiendo En un lugar Siendo libres De todos los romanos Pero Jesús Dice algo increíble Nicodemo Así Como esa serpiente De bronce Fue levantada Así tiene que ser Levantado El hijo Del hombre Para que todo Aquel que le vea Tenga vida eterna La obra de Dios A veces nosotros Decimos Para que Voy a Para que Verle a Dios Orar Y sentirle a Dios Orar Pensamos que Todo tiene que estar bien En todas las áreas En nuestras vidas Que nos tiene que vivir En el trabajo En la vida amorosa En todo Y si de repente Empezamos a tener conflicto Empezamos a decir Dios no está ahí Porque Dios Comienza las cosas Con un sacrificio Para que haya Perdón de pecados Dios tenía que Solucionar El gran problema Y Nicodemo Le esperaba A ese rey Glorioso Pero ese rey Glorioso Tenía que pasar Por un momento De sacrificio Y tenía que ser levantado Otra referencia En el Nuevo Testamento En Juan 8 Y Juan 12 Ahí La Biblia Se interpreta así sola En Juan 8 Y en Juan 12 Ustedes pueden ver Que Jesús habla De vuelta Que Él va a ser levantado Y en Juan 12 Dice Que su muerte Va a ser De una manera De que Él tenía que morir Y que va a ser Levantado En una cruz A eso se estaba Refiriendo Y como dice En Levítico Creo que es Levítico 21 Número 21 9 Habla la historia De que ellos Se revelaron A Dios Y Dios permitió Que vengan Esas serpientes Ardientes Y les apliquen Un veneno Y empezaban A morir Y Dios le dijo A Moisés Levantá Hacé Una serpiente De bronce Y levantá Un asta En la traducción Hebrea Esa palabra Bronce También podría Traducirse Como cobre Que es rojizo Porque en la época Cuando ellos Caminaban Por el desierto Había zonas Donde había cobre Entonces Probablemente La traducción Correcta Sea cobre Y el cobre También El cobre Es más rojizo Y podría simbolizar También El derramamiento De sangre Pero ese No es el punto Porque también La Biblia No especifica mucho El punto es Que él iba a ser Levantado arriba Que él iba a tener Una muerte de cruz Y todo aquel Que miraba A ese sacrificio O a esa serpiente En aquel momento Era curado De la picadura De la serpiente Ahora Traslada en su mente A Jesús Hablando con un maestro De la ley Y esto se vuelve Delicioso Esto es algo así Voy a decir Acá hay néctar En esta En esta conversación Cuando Jesús Le va Le va así Trabajando a Nicodemo De que Era algo espiritual Aunque él Obviamente Entendió Literal Y hay veces Que la Biblia Dice cosas Con significados Figurativos No era literal Que tenés Que tenés Que nacer De una mamá De vuelta No era Una reencarnación Era algo Espiritual Y cuando Jesús va Tejiendo Esa conversación Con Nicodemo Él siendo Maestro De la ley Cuando le dice Que tiene que ser Levantado En un asta Como la serpiente De bronce Como habrá estado El corazón De Nicodemo En ese momento Nicodemo Era un maravilloso Hombre judío Amante de la ley Pero estaba esperando La redención De Israel Y Jesús Termina diciéndole Nicodemo De tal manera Amó Dios Al mundo Que dio A su único hijo Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Y tenga vida eterna Metiéndoles También a los que no eran judíos El plan de Dios No era solamente La redención De un gobierno Particular Como el de los judíos Dios tenía pensado Expiar el pecado Y mostrar Que ese nacimiento Del espíritu Solo puede venir De parte del poder De Dios Ningún hombre Podría Ser capaz De sanar Y de curar La picadura Del veneno Del pecado Tenía que ser Ese hombre Que baja del cielo Y exalta En Juan 8 Habla también De su exaltación O sea que no es solo Jesús no está hablando Solamente De que él Debía ser levantado En forma de crucifixión Sino que también Está hablando De la Resurrección Porque el ser humano Necesita Una resurrección El ser humano Necesita Volver A nacer Se tiene que Acabar La vida vieja Y tiene que Nacer Una vida nueva Y es lo que Jesús estaba mostrando Lo que Él iba a hacer Y entre paréntesis El amor de Dios Está sobre todos Los hombres Él no envió A su hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para que El mundo Sea salvo Por él El mensaje De Dios Era mucho Más universal Que lo que Los judíos Estaban esperando Eran cosas Tremendas Que ellos No podían Entender A cabalidad Pero como Dios está Haciendo cosas En nuestras vidas También Él está Renovando Nuestra mente De a poco Porque si Él mete Todo el chip De las cosas Imagínate Las cosas Terrenales Las cosas Eternas Si ni las Terrenales A veces Entendemos bien Cómo vamos A entender Las cosas Celestiales Entonces No podemos Entender Todas De una Y Dios Va Renovando Nuestra mente Para que Comprobemos Que su voluntad Es buena Agradable Y perfecta Amén También Vemos a la Mujer Samaritana La Mujer Samaritana Era una Mujer Que tenía No tenía Cinco maridos Tenía Vivía Con personas Que no eran Sus esposos Y había Una costumbre Que las Mujeres Eran las Que iban A traer Agua De los Pozos Y lo Hacían A la Mañana Y A la Tarde ¿Por qué A la Mañana Y A la Tarde Porque Hace mucho Calor En Israel ¿Sí? Entonces Obviamente Te va a ir A la Hora A la Mañana O A la Hora A la Tarde ¿Y por qué Ella se Fue a la Hora Sexta Que era La Hora Donde Hacía Más calor Seguramente Seguramente Hora del Hora 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 ¿Y Jesús Le Habla A Hora Tarde ¿Cómo puede Ser Que un Judío Le Habla A Un Samaritano Para Entender El Contexto Cuando El reino de Israel se dividió, se dividió en dos grupos y uno de los grupos era conocido como los de Israel ellos ya en esa época eso es un antecedente nomás ¿se acuerdan de Jeroboam y Roboam? Roboam fue el hijo de Salomón, que él agarró y murió su papá y se quedó en el reino y él dijo bueno, me vienen a pedir que me pongan menos impuestos, habló con los consejeros viejos y ellos le dijeron, hacéle caso al pueblo porque te van a querer y después él dijo, no, le voy a escuchar a mis consejeros jóvenes y le escuché y le dijeron, si vos le pones más impuestos más te van a temer y más va a crecer el pueblo y ahí el pueblo no aguantó más, Jeroboam dijo, ¿qué tenemos nosotros con Israel? y ellos dijeron, bueno nosotros no tenemos tampoco por qué adorar acá, venir hasta Jerusalén y ellos se fueron y crearon su propia religión su propia manera de edificar altares, todo eso ellos se habían prostituido un poquito más espiritualmente que los de Judea que los de los judíos y Dios permitió que vengan los asirios y le gobernaron y todos los que quedaron ahí vinieron muchísima gente de Mesopotamia y se quedó ahí y ellos empezaron a casarse unos con otros y prácticamente la religión judía se disolvió ellos crearon su propia religión es más, ellos tenían su propio pentateuco, ¿sabían eso? los samaritanos tenían su propio pentateuco, su propia Torah, su propia manera de adorar a Dios tal es así que la mujer samaritana le dice a Jesús nosotros adoramos acá en este lugar en este monte porque ahí supuestamente era el monte donde ellos crearon el templo que si no me equivoco era Mixpa o algo así el punto es que ellos crearon su propia Biblia su propia manera de adoración crearon todos los samaritanos y perdieron prácticamente el foco religioso por eso es que en la época de Jesús ellos ni siquiera eran considerados judíos ni creyentes así le tenían y hubieron muchísimas brigas entre ellos tipo llegaron a haber conflictos civiles muy fuertes entre los judíos y samaritanos la mujer samaritana estaba convencida que todo lo que se le enseñó a ella era real entonces había una enemistad muy fuerte sin embargo Jesús dijo me es necesario pasar por Samaria y Jesús le dice algo tremendo él estaba perdón antes dice estaba cansado del camino acá nosotros podemos ver la humanidad de Jesús Jesús era totalmente humano hombre total 100% hombre 100% Dios y muchos lastimosamente a veces dentro del círculo evangélico predican un unicitarismo ¿qué significa eso? que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona y si el Padre el Hijo son una sola persona Jesús no podía ser totalmente hombre porque un hombre 100% es el que tenía que pagar por la deuda moral en la cruz el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son uno en esencia pero son tres personas y Jesús era totalmente hombre y ahí podemos ver su debilidad total tenía sed era la una a las doce de la tarde el tipo tenía sed se le aparece esta mujer y él le dice que él le puede dar el agua viva ella como Nicodemo otra vez piensa literalmente no el agua que yo te doy puede ser esa agua viva y si vos la tenés nunca más tendrás sed en Juan 7 ustedes pueden ver que habla del río de agua viva que es el Espíritu Santo gente los que tenemos el Espíritu Santo vamos a tener sí en parte una necesidad de Dios pero siempre esa necesidad será suplida nunca más vas a tener sed no te vas a morir de sed porque Dios hizo un pacto fuerte con nosotros y vino el Espíritu Santo y no va a dejar de darte tu alimento espiritual aunque esté en tu peor desierto en tus momentos más difíciles tal vez van a caer gotitas de agua te vas a seguir para seguir viviendo pero no es la voluntad de Dios Dios quiere que ríos de agua viva corran en tu interior y ese es el Espíritu Santo obrando y trabajando en el Señor si conocieras el don de Dios pero lo más increíble es que Jesús se revelaba a la otra gente muy cuidadosamente pero sin embargo a esta mujer abiertamente le dijo yo soy el Mesías vos sos mayor que Jacob le dice vos sos un profeta y se acuerdan lo que dijo Nicodemo vos sos un maestro y ella que le dijo vos sos mayor que Jacob vos sos un profeta obvio Jesús era profeta y era maestro pero era algo más que eso yo soy el Mesías yo soy esa promesa de Dios pero mi reino no se trata de cosas visibles se trata de un agua viva que corre del interior y dice que es como una fuente que salta para vida eterna en estas dos historias particulares vos podés ver la humanidad de Cristo pero podés ver la deidad de Cristo y como Dios mismo hace esa obra pero tiene que trabajar y comenzar en nuestros corazones cuando Jesús le dice a Nicodemo de cierto te digo que tenés que nacer de agua y espíritu aunque muchos comentaristas bíblicos dicen que tal vez esto no habla del bautismo de náhuatl sino del bautismo espiritual de la obra de Dios en el sentido de que debe ser transformado el corazón que lava el pecado y trae transformación espiritual de todas maneras cuando nosotros hablamos del bautismo en el espíritu o en agua hablamos de algo maravilloso cuando el Señor nos mete adentro por eso es que nosotros no practicamos el bautismo con aspersión porque no solamente Dios nos está diciendo acá que no solamente quiere refrescarnos tiene que haber una transformación total tiene que haber un cambio de corazón tiene que ser lavado por completo y la única manera de lavar por completo es meternos enteramente al agua y como dice el apóstol Pedro esas aguas no limpian limpian el cuerpo pero no limpian la conciencia de las aguas físicas entonces evidentemente el que quiere ver y entrar al reino de Dios tiene que ser lavado de sus pecados tiene que ser purificado limpiado Nicodemo evidentemente entendía algo de las purificaciones ellos usaban las aguas las purificaciones para los lavados y estar purificadamente estar ritualmente puro porque si vos estabas ritualmente impuro vos no podías celebrar ciertas cosas por ejemplo no podías hacer los sacrificios presentar ciertas ofrendas entonces para estar directamente bien con Dios y entrar a la presencia de Dios tiene que haber un lavado un lavado tremendo y esa es una promesa que Dios hace porque como Dios puede lavarnos a nosotros saben por qué Dios puede lavarnos a nosotros porque hay dos cuestiones importantes y diferentes que tenemos que entender por un lado está la cuestión moral que todos tenemos un corazón evidentemente sucio porque pescamos constantemente o en algunas caídas pecamos moralmente hay un problema pero hay otro problema que es el que nosotros no podemos solucionar ni de casualidad que es el problema legal un problema legal y un problema moral el problema moral es relacionado a la conciencia y el otro es el problema legal de que Dios es justo y que Dios no puede dejar pasar por alto el pecado sería un juez injusto todo eso yo creo que estaban así los ojos de Nicodemo como estaban ponete en el lugar de Nicodemo el tipo se estaba volviendo loco con lo que estaba escuchando el problema legal soluciona a Cristo con la muerte en la cruz paga la deuda moral delante de Dios es el sacrificio perfecto es el sacerdote que entra al lugar santísimo el mismo y se presenta como sacrificio Dios acepta el perdón para todos y ahora todos los que creen y se arrepienten es regalado el Espíritu Santo para una vida nueva solucionado el problema legal ahora el problema moral con el agua espiritual Dios hace un trabajo también en nuestros corazones y dice Ezequiel vamos a leerle a Jeremías primero Jeremías 31 33 pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días porque el problema cuando venían los profetas a decirles no hay manera que ustedes se curen no se les puede curar a ustedes están sus corazones imposibilitados de recibir la gracia de Dios por sus pecados su corazón de continuo es maldad y no puede ajustarse a la ley de Dios pero ustedes saben que con la ley Dios no tenía esa intención de salvar a la humanidad Dios tenía la intención de mostrar su santidad y de mostrar que el hombre era incapaz de acercarse a Él pero sin embargo Dios nos amó tanto que Él vino y nos dio esta oportunidad dice daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón yo seré a ellos por Dios y ellos me serán al pueblo daré un corazón nuevo dice Ezequiel 36 26 y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y los limpiaré de todas sus inmundicias el agua en la Biblia como dice como dice el Señor mismo tiene muchas figuras Dios usa literal también como hizo como la mujer samaritana le dijo yo te puedo dar agua viva le dijo literalmente pero eso era una figura porque después le dice que es un agua de vida eterna que va a saltar como un agua eterna entonces el agua en la Biblia es señal de limpieza espiritual de limpiar los pecados de que la vida es de que el agua es la que produce vida y que da sustento a toda la humanidad en ese caso Jesús mismo se comparó con el agua viva Él es esa fuente que todos los que pueden acercarse a Él y beber van a tener vida eterna como dice en Apocalipsis vengan a mí y beban gratuitamente el que quiera beba del agua de la vida gratuitamente en el último versículo de la Biblia Apocalipsis 22 después de la limpieza de pecado como les dije pero Dios no quiere hacer solamente una aspersión en nuestra vida y refrescarnos aunque también la Biblia habla de que el agua espiritual también nos refresca porque por ejemplo el mandamiento es limpiarnos los pies unos a otros ¿sabían eso? cuando uno limpia los pies del otro no está para acusarle al hermano para condenarle al hermano para destrozarle al hermano porque con verdad y misericordia se corrige el pecado lo que yo quiero hacer en la vida del hermano es refrescar su vida hermano acá tenés alguien con el cual podés luchar trabajar juntos me podés contar tus luchas yo también te cuento mis luchas voy a orar por vos y la iglesia tiene que ser ese lugar donde nosotros venimos con los pies sucios y recibimos la limpieza de los hermanos pero a veces no podemos limpiar ni siquiera los pies porque no sabemos el nombre de la gente ni siquiera hola que tal fulano de tal como está tu vida tu familia tu hijo no sabemos no tenemos compromiso unos con otros y la Biblia nos llama a comprometernos y traernos un refrigerio entonces Dios quiere que nos refresquemos también unos a otros pero Dios quiere que seamos inundados metidos adentro hundidos como el bautismo significa ser hundido adentro para que salgas nuevo en una vida espiritual hay una gracia de Dios que es demasiado linda pero la gracia de Dios no es una gracia barata hay una condición la Biblia dice que tenemos que santificarnos sin santidad nadie verá a Dios los de limpio corazón verán a Dios eso no significa que puedes tener que tienes que tener una vida impecable sino una vida de arrepentimiento que constantemente está dándole la espalda al pecado y caminando con el rostro de Dios en tu frente directamente caemos en pecado no arrepentimos luchamos no estamos felices con el pecado le aborrecemos y seguimos caminando alejándonos cada vez más de él aunque nos va a seguir hasta el final de nuestras vidas pero cada día más acercado al rostro de Dios eso dice la palabra la limpieza del corazón muchos de nosotros tal vez nos hemos metido en el barro muchos tal vez hasta con gusto lo hicieron pero ese no es el lugar que Dios puso para tu vida porque él pagó el precio para que vos seas limpio y envió su Espíritu Santo para llenarnos nosotros a veces porque tenemos una mentalidad muy de una teología de retribución nosotros muchas veces tenemos esa teología de retribución ¿saben cómo es? yo hago esto mal entonces yo no me merezco esto o ahora que hago bien yo me merezco lo bueno entonces es una teología muy peligrosa porque cuando yo hago todo lo bueno y no recibo lo que creo merecer entonces ahí mi corazón se endurece contra Dios y eso pasa con mucha gente que viene a la iglesia un año dos años seis meses viene y dice tengo que dejar mi vida vieja y viene con todo está a full con la vida nueva pero al final Dios no le dio lo que tanto él quería tal vez ese buen trabajo esa empresa o su negocio o un matrimonio lindo y le dice a Dios Dios dejé el pecado dejé el mal dejé todo lo malo y vos no me concediste lo que yo tanto quiero eso hace que se endurezca su corazón y termina yéndose porque él no le conocía a Dios él conocía a un Dios retributivo más el Dios de toda gracia como estábamos cantando dice que pongamos nuestra esperanza en las riquezas eternas donde el ladrón ni el polvo el moho nada nadie puede tocar porque esas riquezas están guardadas ahí en el cielo los verdaderos nacidos de Dios pueden practicar la santa cena pueden conmemorar la santa cena pero con eso aquel que dice pero yo no soy hoy es tu día hoy la Biblia dice ya murió Jesús ya nos amó ya fue enviado ya resucitó ya está intercediendo por nosotros y si el Espíritu Santo vos sentís que está trabajando en tu corazón y hay convicción ese es Dios hoy podés dar ese paso de fe si Dios ya se entregó Dios ya se mostró favorable algunos siguen pidiendo respuestas y señales de Dios la señal de Dios ya fue dada hace dos mil veintidós años con el Hijo de Dios levantado como esa serpiente de bronce para que todo aquel que mire a esa cruz pueda ser salvo saber que todo lo que teníamos en contra de Dios fue solucionado por Cristo y ahora Él puede solucionar tu conciencia por medio del Espíritu Santo en Jeremías 2.13 dice porque dice que en esos tiempos el pueblo va a tener necesidad y van a venir a mí que soy fuente de agua viva 2 Corintios 7 dice así que amados puesto que tenemos tales promesas ¿cuáles son las promesas que tenés? el amor eterno de Dios una eternidad con Dios la gloria de Dios manifestándose en tu vida Dios obrando contigo Dios que es el que creó la alegría el que creó la felicidad el que creó el amor todas las cosas maravillosas Dios Dios es y Dios nos da esas promesas dice limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios dice en Marcos lo que sale del hombre es lo que contamina la lujuria la envidia los malos pensamientos todas esas maldades salen del hombre y nosotros tenemos que limpiarnos de esas cosas tenemos que ser las personas que nos limpiemos arrepintiéndonos de nuestros pecados la llave principal de la puerta a la presencia de Dios es la confesión mete la llave ahí confesas tu pecado reconoces tu maldad hablas como Dios que es confesar el pecado así como Dios Dios dice que eso es pecado vos también decís es pecado no es eso que vos decís si pero pasó esto y yo mi debilidad y vos empezás a justificar no vos llamás como Dios llama las cosas adulterio adulterio fornicación fornicación malos pensamientos maldad 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 así como Dios dice y reconoces tu maldad pequé señor acá estoy delante de ti no puedo hacer otra cosa se me propicio a mis pecados como ese publicano y el otro fariseo que dijo señor gracias porque mira este ahí en el fondo este está jodido yo sin embargo me congreo todos los domingos diezmo ofrendo vengo a los cultos de oración los cultos de los jueves me voy a activa te sirvo también ahí no tengo problemas señor como dice el apóstol Juan el que dice que no tiene pecado miente y la verdad no está en él pero si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para limpiarnos de nuestra maldad ¿verdad? entonces que mejor llave que la confesión ese publicano sabía señor acá estoy plin plin se pega al pecho se me propicio a mis pecados vos sos el único que podés perdonarme y le digo una cosa gente si Jesús ya murió en la cruz los pecados ya fueron pagados si Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros ya no hay manera de no santificarnos si no nos santificamos es porque no queremos y la santidad no es un estado espiritual de abnegación y de separación como predican las culturas orientales espirituales que vos para adquirir ahí la esencia del Nirvana entender las cosas espirituales tenés que ser una persona asceta y alejarte de los demás y alejarte de las cosas humanas y ahí te vas a encontrar a vos mismo y al mundo y al universo no la santidad es estar en medio de la comunión reconociendo nuestras fallas admitiendo que somos débiles y reconociendo que tenemos un Dios glorioso que nos perdona nos guarda y nos levanta un Dios que acepta al pecador y que lo limpia el que se santifica es aquel que se compromete con la visión de Dios el que está dispuesto a amar a los hermanos está dispuesto a no negociar a no murmurar a no ser codicioso luchar constantemente contra las tendencias pecaminosas cuando la Biblia dice hagan morir lo terrenal en ustedes no significa que vos dejes de jugar fútbol no significa que dejes de ir a ver una película en el cine o que te rían en un asado con los amigos cuando la Biblia dice hagan morir lo terrenal en ustedes está hablando del pecado está hablando de la carne está hablando de todo lo que dice ahí Gálatas el fruto el fruto de la carne es borracheras envidias maledicencias hechicerías idolatría Dios no tiene el problema que vos te entretengas en ciertas cosas el problema es si eso es un ídolo en tu vida el problema es si eso maneja tu vida la santidad se hace en el cuerpo de Cristo muchos de nosotros saben por qué no están viviendo una santidad real y constantemente sienten que están en derrota porque están viviendo como llaneros solitarios porque dejan el cuerpo de Cristo no vienen acá a conocerle a un amigo y comer un buen asado con un hermano eso es un mandamiento de Dios el partimiento del pan dice la Biblia ustedes como creen que hacían en la época partían pan nomás así no el partimiento del pan es comer con alguien invitarle a un hermano reírte invitar compartir lo que tenés por eso es que en los grupos bareños mucho les decimos ustedes que tengan grupos bareños donde te animes si tenés y tenés posibilidad de recibir a un hermano aunque no le conozcas la Biblia dice que tenemos ser hospedadores y eso es santidad también hermanos la santidad viene de Dios Dios nos santifica cometemos un error gigante cuando nosotros queremos santificarnos y nos alejamos de Dios porque como nos sentimos mal por nuestra maldad nosotros decimos tengo que estar bien ahora para llegar a Dios otra vez no justamente tenés que venir porque necesitas ser santificado necesitas ser limpiado y el Espíritu Santo está para eso Él anhela limpiarnos Él anhela consolarnos es su trabajo Él es el abogado el paracleto nuestro defensor nuestro acompañador nuestro ayudador y Él también es Dios y el que cree porque dice la Biblia el justo por su fe vivirá no es que el justo por sus obras vivirá el justo por la confianza en ese Hijo de Dios que bajó del cielo murió en la cruz y resucitó por la confianza en Él el justo va a vivir ¿acaso Dios no le va a recibir a un contrito humillado un arrepentido Dios no es ese papá que le recibe al hijo pródigo Dios es y si el Espíritu está en nosotros tenemos victoria somos más que vencedores porque Él no nos va a dejar huérfanos Jesús dijo no les dejaré huérfanos enviaré al Espíritu Santo y el que cree vendré haré morada en Él y me manifestaré a Él a todos los que creen los que guardan su mandamiento y su mandamiento es que crean en el Hijo de Dios porque nuestra única esperanza es el Hijo de Dios pero no es así como que es la única esperanza no me queda otra algunos le tienen a Jesús como no me queda otra no es nuestra única esperanza porque es lo único que tiene gloria todo lo demás es arena en todas las confianzas lo que puede hacer en esta vida es arena necesitas nacer de agua y el espíritu y todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo dice primera y lo que vence al mundo es nuestra fe o es tu propia obra no es la fe porque este espíritu de Dios es un espíritu que limpia es un espíritu que entra hasta lo profundo de tu corazón amén aleluya mucho Dios estuvo trabajando en mi manera de pensar en este tiempo porque cuanto más uno tiene responsabilidades morales y espirituales ustedes saben que las cargas son más pesadas algo que no sabía a medida que más te metes en el pastorado parece que el peso de gloria es mayor en algunas cosas pero el peso responsabilidades morales también y eso a veces yo creo que pasa con todos los cristianos verdaderos porque todos los cristianos verdaderos luchan contra la maldad y a veces sienten que tanta es la carga de la maldad que está en ellos mismos en el sistema que se sienten perplejos y a veces hasta superados y a veces cuando me sentía tan superado yo dije por qué es lo que me estreso tanto voy a nadarle esa carga a Dios si yo no puedo la vida ya dice que yo no puedo entonces cuando empecé a decir voy a entregarle la carga a Dios dejé preocuparme más por eso entonces cuando iba a la presencia de Dios me enfocaba en el Señor nomás ya ¿saben qué? en su consuelo ¿saben qué? en la obra del Espíritu Santo y Dios es como un papá dice la Biblia que es como un papá a veces nuestros hijos cometen errores o están pasando un momento emocional fuerte por algún juego golpe o algún problema entre sus amiguitos y ellos vienen y a veces vos no podés trabajar directamente en el problema porque a él no le da la capacidad de poder desenchufarse sus emociones y atender la información o el direccionamiento que le querés dar y ese direccionamiento que le querés dar se vuelve inútil por su situación emocional y si nosotros entendemos esas cosas con nuestros hijos ¿cómo Dios no va a entender la situación en que vos estás? y si Dios me veía afligido o superado en ciertas cargas espirituales ¿cómo no me iba a dar el Espíritu Santo que era mi única salida y mi única fuente de refresco en ese momento y como dice la Biblia si los padres son malos y cuando su hijo le pide pan no le dan una piedra sino le dan las mejores cosas ¿cómo yo siendo bueno no le voy a dar el Espíritu Santo a todo aquel que me pide el gran problema en que estamos hoy la iglesia es que pensamos que el Espíritu Santo se da así chiquitito o porque vos tenés la teología retributiva como tenés evaluás oíse bien mi balanza así evaluás y decís una porción chiquitita nomás me corresponde señor un poquitito no más puedo ser lleno de Dios un ratito puedo ser feliz y después ya tengo que amargarme por mis situaciones porque esa teología retributiva es una mentira porque la Biblia dice que si hicimos un pacto con Dios ese día que le recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador el Señor dice que su Espíritu nos va a guiar a toda la verdad esa unción no es para algunos hombres esa unción es para todos los hijos de Dios la Biblia dice ustedes tienen la unción del Santo que dice todos tienen la unción del Santo que es la unción cuando el Espíritu Santo cuando en la época los reyes le ponían a los reyes o a un siervo de Dios escogido para el servicio le derramaban aceite como señal y el Espíritu Santo venía sobre él con ciertos poderes características para lograr la obra y ahora en el Nuevo Testamento dice que todos tenemos la unción del Santo no es solo para los pastores es para vos es para vos ser lleno del Espíritu Santo es un regalo es una gracia sin el Espíritu Santo estás perdido sin el Espíritu Santo no vas a poder seguir caminando esta obra te vas a secar el camino angosto se te va a hacer imposible transitar y por el corazón humano caído rápidamente vas a querer andar en la carretera de la anchura de la perdición pero el Espíritu Santo es el que nos sostiene y nos sigue guiando y cae sobre nosotros está en nosotros el Espíritu del Señor entonces me iba a orar y le decía al Señor Señor estoy apesadumbrado me siento oprimido parecía que tenía algo acá en la espalda entonces ella me dedicaba a consolarme en la hermosura de Dios empecé a ver su hermosura su bondad su gracia su Espíritu que me dejó como consuelo su Espíritu que me dejó como abogado su Espíritu que me dejó como guía tenemos la unción del Santo los hijos de Dios tienen la unción del Santo y la unción del Santo te guía a toda la verdad te guía a la verdad que es la santidad de Dios te guía a amar la palabra de Dios a veces estás seco no anhelas la palabra de Dios te vas a orar te enfocas en el Señor empiezan las ganas o si no cuando oras hasta te vienen películas de Popeye y en miles de cosas y no te podés concentrar si te pasa eso a vos también a mí también me pasa yo que soy un gran futbolero ya me vienen imágenes de fútbol y eso terrible entonces agarra la Biblia y empieza a leer la Biblia y el Espíritu Santo empieza a orar y empieza a traerte revelaciones iluminaciones entendimiento de la Biblia la predica del pastor un día predicó esto aquello y se empiezan a conectar así se conectan las cosas y terminaste teniendo el rompecabezas completo y conocer la verdad y la verdad te hace libre y así el Espíritu Santo es lo máximo que nos pudo haber pasado en esta vida no te va a dejar si sos un hijo de Dios no te va a dejar no va a dejar de orar en vos algunos que están duros en sus pecados no te va a dejar te va a taladrar y a veces vos decís no pero me tiene que pasar algo malo para que eso no anda a mirar su hermosura su bondad así como Jesús le estaba mirando le estaba mostrando su hermosura a Nicodemo y a esa mujer samaritana diciéndole que hay un agua para ellos que bebían y nunca más tendrían sed esto más que un desafío para vos es un desafío para Dios y Él ya asumió ese desafío Él ya envió a Jesús en la cruz ya nos llamó y Él va a hacer que andemos en el camino amén amén